Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a volver a reaccionar a Santa Flow, en este caso en el tema violencia es en el título video grabado en Madrid y en Nueva York bueno, la verdad a mi me gustó mucho la onda de Santa Flow así que vamos a ver que onda este tema, violencia ya veo que habla allá, me imagino por donde va a ser algo de rap conciencia sobre justamente la violencia pero bueno, veamos con que nos aprende este artista vamos con una nueva video reacción musical opa fuerte, eh me estaba gustando mucho, no se que mierda me estaba gustando, pero me estaba gustando mucho me siento en Cobra Cali boludo esperá, 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 esperá me gusta mucho la voz de este chabón ya está, ya está, no 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 no, me gusta mucho la mezcla que hace con rock o sea la guitarra no 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 arrancó el tema y ya me está re gustado y dice violencia la madre y entonces voy a vencer en tu terreno y asumo las consecuencias y las imágenes son irradicar algo que desde siempre existe en la naturaleza en nuestros genes y persiste negar la realidad no cambian nada es un mal chiste buscando domesticarnos como ovejas y es muy triste hay violencia justa e incluso necesaria yo estuve en el bando de chips en nueva york condenarla siempre es utopia sectaria acaso defenderte por tu vida es un delito a veces la ley es nuestra auténtica adversaria y es que la violencia es un lenguaje y hay que dominarlo cuando de otra forma no haces llegar el mensaje has probado hablar de física con un mapache hay personas que son inclusive más salvajes imagina un jonky armado con una navaja que quiere agredirte y de esa idea no se baja puedes arriesgarte a dialogar igual te raja prefiero que me detengan que acabar en una caja si entran a mi casa por la fuerza jodiendo la cerradura van a ver qué pasa tengo un combate de madera dura mucha determinación para la acción y tolerancia escasa un allanamiento es una buena razón aunque al deseo pacifista le parezca una locura trato de estar preparado para contingencias de ser justo para no vivir con cargo de conciencia como la paz como el que más más no verás temblar mis manos ante una amenaza si hace falta usar violencia violencia nadie en sus juicios te quiere pero violencia puedo toparme contigo porque violencia tú puedes aparecer y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias te quiero lejos lo juro pero violencia muchas opciones a veces puta violencia te llevo dentro de mí y te amo al instinto valor a supervivencia hay quien le pone apellidos y sobrenombres y nos acusa de violento solo a los hombres yo voy a decirte una verdad universal la violencia no tiene géneros violencia nada más totalmente y vive dios cuando se abusa venga de donde venga y está bien cuando te salva el leji y más defensa os prometo que detesto las situaciones tensas pero a veces no te bastará con usar la lengua frases estúpidas las hay por doquier joder la solución para un problema nunca es la violencia dos no pelean si uno no quiere vaya estupidez me pase la niñez suplicando un matón clemencia y os diré cuando terminó todo cuando le puse huevos y agarré por los cuernos al toro en su idioma fui más contundente y de ese modo con violencia puse fina meses de violencia así acoso escolar apunta al niño a un arte marcial que agarre destreza y en sí mismo más seguridad porque hay gente mala y eso nunca se va a terminar lo políticamente correcto no trae la verdad no funcionará no te servirá ay por el punta y casi quien lo afirme en mi mente que la violencia nunca se evapora si la ignora se hace fuerte y te termina comiendo como caníbales violencia nadie en sus juicios te quiere pero violencia puedo toparme contigo porque violencia tú puedes aparecer y entonces voy a vencer en tu terreno y asumo las consecuencias te quiero lejos lo juro pero violencia muchas opciones a veces puta violencia te llevo dentro de mí te amo al instinto valor o supervivencia violencia pasiva violencia verbal violencia en la vida violencia al mirar ten cuidado con usar alegremente ese concepto pues le quita mucho impacto a la más cruda realidad y si violencia es que te lleven la contraria jódete quieres espacios seguros de ideas opuestas para que para crecer como un bebé con las defensas bajas y que la vida te aplaste del primer revés resiste y acepta tu naturaleza siempre hay una posibilidad de que te sientas atacado y debes estar preparado sufriste afronta loco no entereza deja de ser una víctima y asume que ya no funciona que te quejes demasiado deja de lado tanta hipocresía un mundo sin violencia es una fantasía tu último recurso si no hay otra vía pero tenlo claro a veces en la vida en la sociedad fuera de la red social para protegerse a veces hay que pelear espabila mentalízate o acabanás demorada por las fauces del mundo real violencia nadie en sus juicios te quiere pero violencia puedo toparme contigo porque violencia tú puedes aparecer yo entonces voy a vencer ten tu terreno y asumo las consecuencias te quiero lejos lo juro pero violencia muchas opciones a veces puta violencia te llevo dentro de mí te amo al instinto valor o supervivencia bien, prometo guardar los principios del arte con honor, dignidad, fe y respeto a mis semejantes prometo respetar la ley y solamente utilitar mis conocimientos y mi habilidad con justicia para la defensa personal este video está dedicado a Jacinto SM y Casimiro Villegas así como a todos aquellos ciudadanos que han sido injustamente condenados después de defender sus caras y sus queridos delincuentes también a los cuerpos de seguridad del español que nos protegen a pesar de que ellos mismos están en ocasiones desprotegidos frente a los delincuentes deseamos un salario justo para todos los cuerpos de seguridad y unas leyes que les amparen a ellos así como a las personas de bien nos manifestamos claramente en contra de la protección de la protección que algunos gobiernos brindan a ocupas, ladrones, adestores y demás criminales Jesús Payero, Alicia Martín, Alejandro Huertas, Carlos López, Bien, Soul, Johnny, José María Gómez, Genoveva, García, Manuel, Alejandro, Juzcal, Luis, Gustavo, Mario Rodríguez Equipo técnico ideal, final guión Santa Flow y Noriko, dirección Noriko Che no puedo leer porque estas cosas han amostado Este, pero espero que se vea porque Porque realmente Esto realmente es Muy buen trabajo Primero, más allá de todo, vamos a hablar en la idea conceptual del tema Que es la violencia, pero también lo que quiere hacer es hablar sobre la autodefensa Es tan real eso O sea, loco, a ver, al tipo lo obligaron a ser un asesino Al tipo lo obligan a ser un asesino Porque él no eligió que le entraran a su casa, que golpearan a su mujer, que a su mujer la amenazaran con un arma, que a él la amenazaran con un cuchillo Y lo peor es que esto es real, esto pasa Esto pasa, loco, basta Esa persona que entró ahí, perdió todo el derecho que pude tener a que... ¡Pah! ¡Hijo de puta! ¿Te entendés? Formar a la persona por hijo de remis, puta Si tenés problemas, siempre tenés que pedir ayuda ¿Te entendés básico? No salir a robar Eso no es una respuesta Es una respuesta de un hijo de puta No es de la gente de mierda O sea... No, no, no Yo esas cosas me ponen muy mal Me ponen... ¡Oh! Dispotencia Dispotencia No, no... Y claro que sí, la gente cansaba de esto Está cansadísima de esto ¿Por qué digo que es una genialidad este video? ¿Por qué? Porque está bien hecho O sea, está pensado O sea, la calidad de imagen La calidad de imagen es increíble La dirección de fotografía que tiene Miren esta imagen La dirección de fotografía que tiene es espectacular Miren este cuadro La conferencia del pato O sea, todos Todos son cuadros de película Esta imagen en el battleship Esta imagen en el battleship O sea, no sé si... La gente que tuvo la oportunidad de visitar Nueva York Y seguramente fueron acá Es un lugar donde se suele ir de excursión Yo fui... O sea, al costado tienen... Hay una parte donde está dentro del submarino Hay un submarino Te podes meter en el submarino Puedes ver... O sea, es medio loco, ¿no? Bueno, estás hablando de... Desde arriba de un andar de tiramisiles, ¿no? Y decís que no querés violencia Bueno, a ver... Sí, a ver... Esto no tiene nada que ver con el concepto de la idea Esto no tiene nada que ver con el concepto de la idea Esto es dirección de fotografía Es un videoclip Tiene que ser un producto Esto se vende Somos realistas Esto es música En comercio Detrás de la música De hecho, a mi no le decía Spotty Son del tipo Que me pasas a enseñar Spotty Más allá del negocio Yo primero hablé de lo que fue la idea Ahora hablo del producto Como producto final Es increíble Es increíble El sonido Está increíble Las bases Están increíbles No, la verdad, che Santa Flow Boludo Soy tu fan Me encanta Me encanta Lo que hacés Cómo trabajás, loco Me encanta No te conocía Yo no puedo hablar No te conocía Aparte, sos la música Que me entra por las venas Es increíble Es increíble Es increíble Estoy muy contento De haberte descubierto De que la gente Me escribía en los comentarios Decían ¿Reaccionás a Santa Flow? ¿Reaccionás a Santa Flow? La verdad no lo puedo creer Yo decía ¿Quién será Santa Flow? Me preguntaba ¿Quién será Santa Flow? De verdad Porque yo soy sincero Es la realidad O sea A uno siempre le recomiendan Che, reacciona tal Reacciona tal Pero trato de cumplir Con las cosas Que por ahí me escriben En los comentarios Pero a veces Es como que Viste No Es así No, no, no No fluye Entonces O no la haces O la haces y no la subís O qué sé yo Viste Pero Santa Flow La verdad que me encantó Me dejó sin palabras Me estoy muy feliz Quiero que me recomienden Más temas de Santa Flow Porque quiero reaccionarlos todos Quiero que me recomiendan Más temas de Santa Flow Por favor Te os pido encarecidamente Y bueno, nada Ahora sí Amigas, amigos Me despido No olviden de suscribirse A mi canal Dejarme un like Y un comentario también Y nos vemos En el próximo video Chao, chao 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 ¡Gracias!